Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de Natalia Tellez pasa bochornoso momento al decir grosería en pleno programa. Los escándalos se presentan cuando uno menos los espera, y el más reciente se relacionó con la conductora del programa Hermanetas Divinas, Natalia Tellez, quien se expuso en televisión. Un video de la cuenta de Youtube de Unicable mostró una de las fuertes groserías que dijo la conductora Natalia Tellez en plena emisión. Un hecho que dejó a los cibernautas con la boca abierta. En el video se logró apreciar que la presentadora Natalia Tellez emitió una tremenda grosería mientras escuchaba a la cantante Erika Saba, quien hablaba sobre sus intentos de ser madre y la edad ideal para no correr peligro en el proceso. En el minuto 2, 54 de la grabación, se escuchó a Natalia Tellez exclamando la palabra referida al miembro fálico. Un hecho que muchas personas pasaron por alto, pero que otras consideraron como una falta de respeto. Después de emitir la grosería, Natalia Tellez reaccionó al instante y la cambió por un ok, mientras que Consuelo Duval y la cantante ignoraron lo que salió de los labios de la presentadora. Natalia Tellez estaba algo preocupada y se le vio analizando cómo tomaron los integrantes de la producción su palabrota. Sin embargo, parece que nada ocurrió y el programa transcurrió con normalidad. El video sobre la palabrota de Natalia Tellez recolectó más de 5.000 reproducciones, 199 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Te dejamos el link del video en la caja de comentarios y juzga tú mismo. A partir del minuto 2, 54 segundos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.